Si quieres probar algo super diferente y sobre todo de la mejor calidad, te ofrecemos los mejores tacos al pastor, con carne fresca y de la más alta calidad, blanditos, suavecitos, acompáñanos. Queridos amigos, me encuentro una vez más con todos ustedes, estoy muy contento de que se sigan suscribiendo al canal, de que me sigan en mis redes sociales, de que le den like, de que comenten y por supuesto de que sigan alimentando de esta manera, este es su canal. Como ya lo vieron en el título de este video, les voy a regalar un spot publicitario para la gente que vende exclusivamente tacos, ya regalé uno por ahí, este es específicamente para la gente que vende tacos al pastor, si tú acabas de abrir tu negocio, te va a servir bastante. ¿Cómo lo vas a obtener? Ya se la saben bien facilito, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, ir a la página que está apareciendo por acá, darle like y seguir, hacen las capturas, screenshots y me lo mandan al messenger personal. Hay un messenger aquí, este es mi Facebook personal. De todos modos, todos los links te los dejo en la descripción de este video para que vayas y hagas todos los pasos y te lleves tu spot de taquero, taquero, pero solamente de tacos al pastor, tacos al pastor. Así que muchísimas gracias por seguirse suscribiendo, no olviden suscribirse y darle like a la página que todos los links se los dejo en la descripción. Otra cosa bien importante, no manden al WhatsApp, a pesar de que yo les dejo en la descripción el WhatsApp, es únicamente pues si quieren algún spot personalizado y obviamente tiene un costo, ese si tiene un costo. Entonces, si tú necesitas algo diferente, pues también escribirme al WhatsApp, es única y exclusivamente de negocios. Así que completen la dinámica, vean completo el video, vean completo el video, completen los pasos. Es muy fácil, ni siquiera, solamente es usar un dedito y hacer la suscripción, seguir, mandar las capturas y listo, se los entrego súper rápido. Así que amigos, con permiso, bye.